Bueno, el responsable de la campaña es BBK, el cual yo acepté es porque es una campaña socialmente responsable. Entonces, en mi trabajo, usualmente yo no acepto comisiones, no acepto encargos, solo me dedico a hacer mi obra. También otra de las cosas importantes es que yo hago obra de pequeño formato o de mayor formato al natural, nunca trabajo al natural. Entonces, una de las cosas importantes es que algo me dijo en mi interior que tenía que participar en esta campaña. Bueno, yo creo que sí se esperan ciertas reacciones, hay otras que no, pero ha superado las expectativas porque, pues bueno, yo no esperaba que una niña llorara en frente de ella. Otras personas de repente tomaron su teléfono y hablaron a esa persona que pues tenían como olvidada, ¿no?